Bueno, continuamos en el espacio de la Secretaría de Educación de Guanajuato. Como cada jueves está con nosotros Luis Antonio Gómez, quien es director de profesiones de la propia Secretaría. Está por iniciar las jornadas municipales para la emisión de cédulas profesionales, ahora que ya se puede hacerlo también a nivel estatal y no solo federal. Gracias, Luis Antonio, por tu visita aquí. Platícanos más detalles. Gracias, al contrario. Muchas gracias. Un saludo a tu auditorio. Bueno, efectivamente, año con año estamos acercándonos a diversos municipios para facilitar el trámite de la cédula profesional. El objetivo va dirigido precisamente a todos aquellos egresados que ya cuentan con título profesional. Se acerquen en las fechas que vamos a estar en diferentes municipios a tramitar su cédula profesional. Como lo comentas, actualmente ya contamos con la emisión de nuestra propia cédula del Estado de Guanajuato, la cual ahorita estamos posicionando y es más fácil y accesible el trámite de cédula. Normalmente, bueno, pues uno acostumbra hacerlo con la Secretaría de Educación Pública. ¿Cuál es la diferencia entre hacerlo en el Estado o con la Federación? ¿O es exactamente lo mismo? No, excelente pregunta. Bueno, efectivamente, la diferencia radica en la aceptación de la cédula profesional y es por eso que tenemos la dualidad actualmente en el trámite, tanto la gestoría para la emisión de la cédula de la CEP como la emisión de la propia cédula del Estado de Guanajuato. La principal diferencia radica en que la cédula que emite la Secretaría de Educación Pública ya no tiene ningún inconveniente en la aceptación a nivel nacional. La cédula que expedimos aquí en el Estado de Guanajuato... O sea, tú con tu cédula de Guanajuato puedes ir a cualquier estado. Esa es la diferencia. La cédula del Estado de Guanajuato actualmente en el Estado de Guanajuato es totalmente aceptada. Pero si quiero ir a otro estado a ejercer mi profesión con esta cédula, depende de las normas locales para la aceptación de esta cédula profesional. ¿La federal no tiene problema? La no tiene problema la cédula que emite la CEP. ¿Y es como tener ambas? O sea, un profesionista tendría interés en tener ambas, la estatal y la federal. Fíjate que actualmente nos hemos encontrado con muchos egresados, principalmente de instituciones educativas, que les urge contar con este documento para poder acceder a una oportunidad laboral inmediata. En ese sentido, acuden precisamente para tramitar la cédula del Estado de Guanajuato porque es mucho más rápido... ¿En cuánto tiempo la estás entregando? De 21 días a máximo dos meses, por aquello de la verificación de los antecedentes académicos. A diferencia de la CEP, que tarda de seis a nueve meses entregada a la cédula profesional. Si te están ofreciendo una chamba, te puede ir la oportunidad. Exactamente. En estas jornadas municipales, la gente va, acude, entrega sus documentos y tiene que esperarse. Esos 21 días para recibir su cédula. Pero después la tiene que ir a recoger a Guanajuato o se la pueden llevar también a su municipio. ¿Cómo es la mecánica? Es otra de las ventajas que regresamos al municipio a entregarles la cédula profesional. La intención es que no se trasladen hasta la ciudad de Guanajuato o capital, ni para tramitarla, ni para recibirla. Una vez que ya contamos con el número de cédulas profesionales que se tramitaron en esa misma jornada, en el mismo paquete regresamos al mismo municipio a entregar la cédula profesional. ¿Le avisan a la gente? ¿Vía correo electrónico? Vía correo electrónico y vía telefónica. Es Celaya, León, Salamanca y San Miguel de Allende. ¿Tienes ya los días en que van a estar en cada una de estas ciudades o cómo se va a proceder? Sí, la fecha más próxima es en el municipio de Celaya, es el próximo 24-25 de mayo. ¿El 22 al 27? Perdón, el 24-25 de mayo. ¿La presidencia municipal o no? No, en la delegación regional de la Secretaría de Educación de Guanajuato. Vamos a estar de 9 de la mañana a 3 de la tarde recibiendo estos trámites. También es importante mencionar que todas las personas que requieran un duplicado de este documento por alguna cuestión de extravío o robo, etcétera, también ahí vamos a estar tramitando este tipo de trámites. ¿Esto es más rápido? Es más rápido, efectivamente. Para las demás fechas, ya tenemos aquí en el municipio de León concertada el próximo 20 de junio en la Universidad Iberoamericana, mi morario de 9 a 3 de la tarde. Y les pedíamos al auditorio que esté al pendiente de las demás fechas porque aquí en León estamos por concertar otras fechas. Les pedía que estuvieran atentas a la página de la Secretaría de Educación de Guanajuato. Es una ciudad muy grande, yo creo que hay que darle más tiempo. Así es. Específicamente están dos fechas más. Les pedíamos que estén atentos en la página de la Secretaría de Educación de Guanajuato, en el desplegado de comunicados y en el calendario de las jornadas municipales. www.sec.gov.mx www.sec.guanajuato.gov.mx Así es. Oye, tenemos el dato de que ya expidieron el año pasado 6 mil células. Esto habla de aceptación. ¿Cierto que puede crecer este año? Sí. La aceptación radica principalmente en que tenemos una ley de profesiones para el Estado de Guanajuato y esta ley obliga precisamente a todos que quieran ejercer su profesión. Es obligatorio contar con cédula profesional. Este año estamos difundiendo precisamente la obligatoriedad, tanto de la cédula profesional, para el legal ejercicio de la profesión y esperemos que vaya en aumento la demanda de este documento. ¿Quiénes han tenido cédulas de otras entidades y acuden a Guanajuato? ¿Qué les aconseja? ¿Tener la federal o también sacar una de Guanajuato? ¿Puede acreditarse alguien de otra entidad aquí? Puede acreditarse. Sin embargo, nuestra ley de profesiones todavía no especifica el procedimiento para la aceptación de otras cédulas profesionales de otros estados. Sin embargo, estamos en pláticas con las demás entidades federativas para generar convenios de colaboración que permitan precisamente... ¿Acceso a bases de datos? Acceso a bases de datos, inclusive una plataforma única a nivel nacional alimentada por cada entidad federativa para poder aceptar la movilidad profesional de los profesiones de cada entidad federativa. Estamos precisamente trabajando en ese proyecto. Muy bien. La dirección de profesiones de la SEC no es lo único que hace esta entrega de cédulas. ¿Qué otros temas estás abordando en estos días? Sí, estamos precisamente con lo que es la operación de colegios de profesionistas. También un tema sumamente interesante. Ya no es obligatoria la colegiación. No es obligatoria la colegiación, dado que la constitución política establece la libertad de asociación. Sin embargo, sí... Esto es bueno porque obliga a los colegios a convertirse en proveedores de servicios para atraer a sus integrantes. Exactamente. Y sobre todo un tema muy importante que es la actualización continua de los profesionistas. Es muy importante dado que, bueno, un egresado de una institución educativa después de tiempo de egresado tiene que actualizarse forzosamente. Y la puerta más accesible desde nuestro punto de vista son los colegios de profesionistas. Entonces, estamos trabajando... ¿Hay buena respuesta si integra la gente en colegios? ¿Perdón? ¿Hay buena respuesta a la integración en colegios? En fin, en el Estado de Guanajuato somos el segundo lugar a nivel nacional, después de la Ciudad de México, en registro de colegios de profesionistas. Tenemos 226 colegios municipales registrados, tenemos 19 colegios estatales y tenemos un consejo de profesionistas del Estado de Guanajuato. Entonces, esto habla precisamente del compromiso que tienen los profesionistas de colegiarse y de seguir con sus procesos de actualización continua y servicio profesional a la sociedad. Oye, surgen nuevas carreras a cada rato. O sea, hay nuevos planes de estudio, temas ambientales, de internet, etc. ¿Ustedes se mantienen al día, Ernesto? O sea, ¿tú puedes entregar una cédula a un profesionista de una carrera recién formada? ¿Cómo es la evaluación de...? Sí, así es, Arnoldo. Tenemos que estar en constante comunicación con lo que es el área correspondiente a la Secretaría de Educación de Guanajuato y ahora a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior, precisamente para actualizarnos en todas las carreras de nivel superior que están incorporándose en el Estado de Guanajuato. Y es una obligación que tenemos precisamente para la regulación posterior, ya cuando tengan su título profesional, para otorgar esta célula. A lo mejor esta pregunta no te la sabes de memoria, pero ¿cuántas profesiones tenemos registradas en Guanajuato? La Ley de Profesiones para el Estado de Guanajuato establece en su catálogo 74 profesiones. Sin embargo, dado... ¿Debujantes eran contadores, abogados, doctores? Exactamente, y demás. Esta en el 2006, cuando inicia su vigencia. Actualmente, con la incorporación de nuevas carreras, tenemos más de 110 profesiones ya en este contexto. Bueno, un dato interesante, curioso. Bueno, hay quienes son licenciados en la Administración de Herencias, por ejemplo. Bueno, entonces recordemos nada más para servicio a la gente que nos ve, quienes están interesados en obtener una cédula profesional del Estado de Guanajuato, estar atentos a partir de cuándo en estas ciudades del Corredor Industrial Celaya, León, Salamaca, y adicionalmente San Miguel de Allende. Así es, es correcto. En Celaya, repito las fechas, el 24 y 25 de mayo. En León tenemos ya confirmada la del 20 de junio. Y para los posteriores municipios les pedimos que estén... En la página web. En cualquier momento sale el comunicado, ya una vez que concretemos exactamente las fechas. Muy bien. Esto sirve para acreditar estudios en Guanajuato o en otras partes del país por el momento. Así es, es correcto. Para que la gente sepa de qué se trata. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. A Luis Antonio Gómez, director de profesiones de la Secretaría de Educación de Guanajuato, capital. De Guanajuato Estado, perdón. Seguimos en un momento.